Pon tu mano sobre tu corazón y di conmigo gracias Padre Por el poder de la sangre de Jesús Que lava mi corazón, que redime mi alma Pon tu mano sobre tu cabeza y di conmigo gracias Padre Por el poder de la sangre que lava mi conciencia Lava mi mente, me libera de angustia, depresión Desesperación, gracias Padre Por el poder de la sangre que me ha hecho libre Gracias por la sangre que fue derramada en la cruz Somos libres, somos libres Amén Buenos días ¿Cómo están? Pues nosotros estamos felices de poder estar aquí en Santiago de Chile En esta hermosa iglesia con la familia Chaparro Les amamos, les llevamos en nuestro corazón Y yo nada más quiero animarles en esta mañana y decirles Si usted está aquí es porque usted tiene hambre de Dios Si quiere saber más y ese es un muy buen punto a su favor Pero qué importante es que nosotros guardemos esa palabra Y todo lo que vamos a aprender en este tiempo Que lo guardemos no sólo en nuestra mente sino también en nuestro corazón El Señor Jesús muy sabiamente nos enseñaba en parábolas Que decía que la palabra a veces caía entre espinos O a veces caía en una tierra árida Pero yo les quiero animar porque a veces esas parábolas las oímos Y las pasamos de largo Pero muchas veces no entendemos que los problemas y las angustias Apagan esa palabra Acabamos de recibir una palabra increíble en manos del Pastor Chaparro Y debemos de atesorarlo Vamos ahorita a recibir otra palabra Debemos guardarla Porque cada vez que nosotros recibimos una palabra Es una semilla que el expositor pone en nuestro corazón, en nuestra alma Y todos queremos que esa semilla dé fruto Y que dé buen fruto Como en tierra fértil Con vitaminas Una buena tierra Así que levanta tu mano porque yo quiero orar por ti Señor Jesús yo levanto a cada persona que está aquí Y yo te pido que tú prepares Nuestro corazón Nuestra alma Nuestro espíritu Y que toda la palabra que vamos a recibir en este tiempo de este congreso Estos tres días Señor Que sea una palabra que cae a tierra fértil Señor que la palabra que vamos a recibir caiga Y que dé buen fruto Esa semilla que tú estás poniendo con las palabras Señor Que es palabra bendita Palabra de Dios Que llegue a mi mente para transformarla Que llegue a mi corazón para sanarlo Para restaurarlo Para perdonar Señor que yo salga de este lugar Un hombre y una mujer totalmente transformados por tu palabra En el tiempo de adoración Que yo mi alma sea ministrada Señor Y cada una de las peticiones que yo tengo en mi corazón Los anhelos de mi corazón De servirte, de amarte De restaurar mi familia Mis hijos, mi trabajo Cualquier cosa Señor La pongo delante de ti Y eso ya no va a ser un estorbo Ya no va a ser una carga Señor yo me concentro en la obra que tú vas a hacer En mi vida Y la persona que entró hoy en la mañana Va a salir una persona totalmente transformada Restaurada, llena del Espíritu Santo Guiada por el Espíritu Santo Obediente a lo que dice tu palabra Así que Señor Cada familia que aquí está representada Yo la bendigo La bendigo con paz La bendigo con gozo La bendigo con alegría Y Señor Que nuestras vidas sean transformadas Por medio de tu palabra En el nombre precioso de tu Hijo Jesús Amén Y Amén Hay poder en la sangre Vamos declaralo Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Aquí hay una persona Estás en la tercera fila Con una chaqueta azul No sé si es de mezclilla Sí, tú Levanta tu mano El Señor te dice Hay como una guerra adentro de ti Hay como un conflicto adentro de ti Porque hay cosas que tú has anhelado hacer Hay emprendimientos Hay proyectos que has anhelado hacer Pero por otro lado Hay un fuego creciente Del llamado de Dios sobre tu vida Y a veces estas dos cosas están Pareciera que están en conflicto Pero el Señor te dice Paz a tu mente Y paz a tu corazón Porque yo soy Quien pone el fuego consumidor Fuego en tus huesos Fuego que no se va a apagar Y al mismo tiempo Pongo el entendimiento Y la inteligencia Para los proyectos Que yo puse en tu corazón Porque ciertamente Habrá unos proyectos Que tengas que dejar a un lado Pero hay otros Que Dios te dio Y el Señor te dijo No temas Porque yo voy a estar contigo Y te voy a dar el poder Las riquezas El favor Y las puertas abiertas Para que lo lleves a cabo Y eso no va a distraerte Del santo llamamiento de Dios Sobre tu vida Levanta tus manos Esta palabra es para varios aquí Porque el Señor te dice No tienes que escoger esto o esto Yo te doy la capacidad De hacer riquezas Pero también te doy la unción Para liberar a los cautivos Para sanar a los quebrantados Para dar vista a los ciegos Vamos levanta tus manos Y yo recibo la unción Para liberar a los quebrantados Para poner en libertad A los que están oprimidos En el nombre de Jesús Yo recibo la unción Del Espíritu Santo Por el poder de la sangre de Jesús Amén Dale un aplauso al Señor Gracias Padre Y Pastor Fernando El Señor te dice Yo te fortalezco Y te estoy dando La gracia que necesitas Para hacer todo lo que está Viniendo a tu mano Todo lo que venga a tu mano Hazlo porque yo voy a estar contigo Dice el Señor Porque son tiempos De grandes Grandes cambios Y yo puedo mirar La gracia de Dios Sobre el Pastor Israel Sobre la Pastora Toti Y sobre el resto del equipo Y cuanta sabiduría hay En la decisión Que los pastores Fernando y Jessica Tomaron Para ungir A Israel A Toti Hay sabiduría del cielo En esa decisión Y a causa de eso El Señor Se agrada Y el Señor bendice Esta casa Y ensancha El sitio De esta tienda Y se van a extender Al norte Al sur Al este Al oeste Se van a extender En otras partes De esta ciudad Porque la gracia De Dios No solo es Para este lugar Este santuario La gloria de Dios Va a llenar esta casa Pero va a enviar Flechas encendidas A todo este país Y a todo el continente Chile Prepárate Porque vas a ser Una gran fuerza Misionera En las naciones De la tierra Dile a la persona Que está junto a ti Prepárate Porque el Señor Te va a enviar Algunos los va A enviar A otro país A otros los va A enviar A hablarle Al vecino De enfrente Pero a todos Los va a enviar Amén Amén Pueden tomar Su asiento Gracias pastores Chaparro Por tenernos aquí Es un enorme gozo Enorme Enorme gozo Y quiero hablarles De lo que entiendo Que es la gracia Que muchas veces La hemos definido Como favor Inmerecido Porque Este congreso Esta conferencia Se llama Favor Rodeados Por su gracia Y esas dos palabras Están Totalmente Vinculadas Y digan conmigo Gracia Es el favor Inmerecido Sin embargo Es importante Que entendamos Que cuando hablamos De favor Inmerecido No quiere decir Que sea favor Gratuito Porque a veces Pensamos Que gracia Es algo Gratuito Y de De cierta manera El que recibe La gracia Es porque No le está Costando Porque Alguien Pagó Por el beneficio Que está recibiendo Cuando tú Entras a un Supermercado Y te dan No sé si acá En Chile Lo acostumbran Te dan una Muestra gratis De detergente O una muestra Gratis De algún Producto Nuevo De alguna Bebida Le dicen Es una muestra Gratis Y tú lo tomas Y dices Ay gracias ¿Por qué? Pues porque No te está Costando En ese momento Si te dijeran Te lo vendo En mil pesos Dirías No gracias Porque te va A costar Pero En México Decimos Dadas Hasta las patadas O sea Como quien dice Si me lo vas A regalar Está bien No hay problema Dámelo Pero muchas veces Cometemos el error De pensar Que lo que es gratis No cuesta Pero lo que es gratis No es que no cueste Simplemente que no le cuesta Al que lo recibió Pero a alguien Le costó Y si tú recibes Una muestra Gratis En el supermercado Ten por seguro Que alguien Lo está pagando Y ese alguien Eres tú La próxima vez Que compres Ese producto Porque te van A poner El costo De esa muestra Gratis En el costo Que vas a pagar Por los años Que estés comprando Ese producto Entonces Por eso es que Es importante Entender Que la gracia Como favor Inmerecido La podemos Recibir Gratuitamente Pero tienen Un inmenso Valor Y un costo Que es Incalculable Para nuestra mente Di conmigo No hay nada gratis Alguien lo pagó O lo pagará Pero no hay nada gratis Si tú eres hijo Comes Gratuitamente De la mesa De tus padres Pero alguien Está pagando Esas Marraquetas Alguien está pagando Los huevos Alguien está pagando La leche Porque no Hay nada Gratis Y si Quisieras vivir En un país En el que nada Costara Y que todo Fuera Gratis Te aseguro Que es un concepto Muy llamativo Para el que no tiene Pero yo siempre He dicho Y no voy a mencionar Ningún tipo De palabra Con tintes Socioeconómicos O filosóficos O políticos Pero hay problema Hay un problema Grande con esquemas Que atraen mucho A la gente pobre Porque ¿Quién se va a oponer De que le den? El problema Es que Esos sistemas Son insostenibles Porque todo Todo está maravilloso Hasta que alguien Tiene que pagar La cuenta Yo puedo invitar A comer A diez amigos A un restaurante Oh te invito Y ya que terminamos De comer Todos nos paramos Y todos nos salimos Y viene el mesero Y dice Disculpe ¿Quién va a pagar? Tú puedes comer Gratis Pero alguien Tiene que pagar Lo que estás comiendo Entonces La gran pregunta Es este favor Esta gracia ¿Quién la pagó? Porque yo la recibo Y yo digo Gracias Señor Pero ¿Quién lo pagó? Fíjate lo que dice La escritura Hebreos capítulo 10 Versos 19 Y luego nos brincamos Al 22 Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar santísimo Por la sangre De Jesucristo Acerquémonos Acerquémonos Con corazón sincero En plena certidumbre De fe Purificados los corazones De mala conciencia Y lavados los cuerpos Con agua pura Y esta certeza De fe La plena Certidumbre De fe Di conmigo Plena Certidumbre De fe La plena Certidumbre De fe Viene a la vida De una persona Porque su corazón Ha sido purificado De mala conciencia Su cuerpo Ha sido lavado Con agua pura Y todo Por la sangre Di conmigo Por la sangre Otra vez Grítalo Por la sangre Es la sangre Número uno La sangre Redime Nuestras vidas La sangre Redime Nuestras vidas Hebreos 9 11 y 12 Dice Pero estando ya presente Cristo Sumo sacerdote De los bienes venideros Por el más amplio Y más perfecto Tabernáculo No hecho de manos Es decir No de esta creación Ni por sangre De machos cabríos Ni de becerros Sino por su propia Sangre Entró una vez Para siempre En el lugar Santísimo Habiendo obtenido Eterna Redención Dilo Conmigo Por favor Habiendo obtenido Eterna Redención Una vez más Habiendo Obtenido Eterna Redención Y la palabra Redimir Es muy importante Entender plenamente Lo que significa Redimir 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 Quiere decir Rescatar O sacar De esclavitud Al cautivo Mediante el pago De un precio Redimir Quiere decir Comprar Algo Que se había Vendido O poseído Por otro Redimir Quiere decir Dejar libre Algo Que se había Hipotecado Empeñado O que había Sido sujeto A gravamen Redimir Quiere decir Liberar De una Obligación O extinguirla Redimir Quiere decir Poner Término A la vergüenza Dolor Adversidad O molestia De una deuda Y todos Recibe Recibe el beneficio Si la persona Que recibe El beneficio No está Absolutamente Consciente De lo que Le costó A la otra Persona Que él pudiera Recibir Ese beneficio Nunca Va a ser Lo suficientemente Agradecido Porque ignora El costo De lo que Recibió Por eso Si aquí Hay hijos Todos los Que son Hijos Que aún Viven Con sus Padres Levanta La mano Si tú eres Si todavía Vives con tus Padres Si eres Hijo Que vives Con tus Padres Y que Bueno Bájenla Más bien Hijo Que vives Con tus Padres Pero que Todavía Comes De la Mesa De tus Padres En otras Palabras Algunos Quizás Viven Con sus Padres Pero ustedes Los sostienen Y los Bendigo Por eso Pero me Refiero A los Hijos Que comen De la Mesa De sus Padres Están Estudiando Pero Los Padres Pagan La comida Que comes Levanta La mano Muy bien Quiero Decirte Te bendigo Con la Capacidad De Gratitud Te bendigo Con la Conciencia De gratitud Porque hay Hijos Que porque Quizás Los padres No han Sabido Estar Presentes Con ellos Porque han Tenido Que salir A trabajar Y hacer Muchas cosas Y a veces Se desconectan De los hijos Y desgraciadamente Nadie Nos enseñó Cómo ser Buenos Papás Y buenas Mamás Y a veces Cometemos Los mismos Errores Que nuestros Papás Cometieron Con nosotros Y es Un efecto Dominó Pero eso No justifica Que un Hijo Se endurezca En contra De los Beneficios Que está Recibiendo De sus Padres Así es Que la Próxima Vez Que te Sientes A comer No te Enfades Que tus Padres Digan Vamos A dar Gracias Por los Alimentos Yo tengo Hambre Y se van A poner A orar Y a orar Y a orar Bueno También Si eres Papá O mamá No te Pongas A orar Por Por China Y por La guerra Del medio Oriente Se Enfría La sopa Se Se ¿Cómo Se llama? Se Sabio Pero si Eres Hijo Y estás A punto De comerte La comida Rica Que hizo Tu mamá En fe Toma Un momento Para decir Wow Señor Gracias Que me voy A comer Algo Que a mí No me Costó Y toma Un momento Para decir Mamá Gracias Papá Gracias Porque cuando Entiendes Que a otro Le costó Entonces Estás bien Posicionado Para recibir El favor Inmerecido Y la gracia Que no te Costó a ti Pero si le Costó a otro Y Dios Es glorificado Cuando una Persona Es agradecida Porque reconoce El alto Costo Que fue pagado Efesios 1 7 Dice en él Tenemos La redención Por medio De su sangre El perdón De los pecados Según las riquezas De su gracia Redención Por medio De su sangre ¿Cuál fue El pago Por nuestra Libertad? La sangre La sangre De Jesús Por eso Jesús No podía Morir Ahogado No podía Morir Apedreado No podía Morir Asfixiado Tenía que Morir Crucificado Porque la sangre Tenía que ser Derramada La sangre Tenía que ser Vertida La sangre Tenía Que salir De su cuerpo Y ser Derramada Para la Remisión Y para la Redención De nuestros Pecados Y esa Sangre Preciosa No solamente Cayó En el Piso Sino Que el Sumo Sacerdote De nuestra Profesión Tomó Esa Sangre Porque Es sangre Incorruptible La sangre De Jesús No se Hizo Costra La sangre De Jesús No se Secó Y se Dispersó Entre los Elementos El famoso Chón Que nos Enseñaron En la Escuela Carbono Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Y todos Los demás Elementos Magnesio Potasio Calcio Y todas Las cosas Que hay En el Cuerpo De una Persona El hierro De la Sangre Eso No se Diluyó En la Tierra Ni se Dispersó Y ya No hay Rastro La Sangre De Jesucristo Es Incorruptible Y esa Sangre Fue Traída Si tú Puedes Imaginar Este Recipiente Sobrenatural En el En el Cual Jesús Puso Su Sangre Y como Sumo Sacerdote De nuestra Profesión Penetró En el Santuario Celestial Y ofreció Su Sangre Como lo Leímos Hace Rato No Entró Por Medio De la Sangre De Toros O De Machos Cabríos Sino Por Su Propia Sangre Y la Roció En el Propiciatorio En el Cielo Propiciatorio Era Simplemente La Palabra Técnica Que Se Usa Para La Tapa De La Caja Que Era El Arca Del Pacto La Caja Que Era El Arca Del Pacto Si No Sabes De Lo Estoy Hablando Pregúntale A Indiana Jones Pero La Caja El Arca Del Pacto Tenía Una Tapa Y Esa Tapa De Oro Sólido Se Llamaba Propiciatorio Otros Le Llamaban El Asiento De La Misericordia Porque Ahí Es Donde Dios Se Posaba Entre Los Querubines La Nube De La Gloria De Dios Estaba Allí Y Esa Tapa Cubría La Ley Porque La Ley Decía El Alma Que Pecare Ciertamente Morirá La Ley Decía El Que No Cumpla Todas Las Cosas Que Están Escritas En Este Libro De La Ley Tiene Que Morir Porque La Paga Del Pecado Es Muerte Pero La Sangre Fue Derramada Sobre De Ese Propiciatorio Para Cubrir Nuestra Culpa Para Expiar Nuestra Maldad Para Hacernos Libres Y El Padre Mira La Sangre Y Te Dice Eres Libre Eres Inocente No Hay Más Culpa Por La Sangre Derramada En La Cruz Por La Sangre Derramada En La Cruz Pero No Solamente La Sangre Nos Redime Número Dos La Sangre Limpia Nuestra Conciencia Hebreos 9 13 Y 14 Porque Si La Sangre De Los Toros Y De Los Machos Cabríos Santifican Para La Purificación De La Carne Estoy Brincándome Un Poquito Por Razones De Tiempo Dice El Verso 14 Cuanto Más La Sangre De Cristo El Cual Mediante El Espíritu Eterno Se Ofreció A Sí Mismo Sin Mancha Dios Limpiará Vuestras Conciencias De Obras Muertas Para Que Sirváis Al Dios Vivo Cuanto Más La Sangre De Cristo El Cual Mediante El Espíritu Eterno Se Ofreció A Sí Mismo Sin Mancha Dios Limpiará Vuestras Conciencias De Obras Muertas Para Que Sirváis Al Dios Vivo Di Conmigo Por favor La Sangre De Cristo Limpia Mi Conciencia Y Aquí Quiero Pedirte Que Por Por favor Me Porque Cuando Hablamos De Conciencia Necesitamos Entender Que Hay Un Sitio Físico Dentro De Nuestro Ser Desde El Cual Opera Nuestra Conciencia La Conciencia Humana Opera En El Cerebro La Conciencia Humana Cuando Menos A la Que Se Refiere Esta Escritura Opera En El Cerebro Y Hay Dos Tipos De Memorias Que Alimentan La Conciencia De Una Persona Porque Tu Conciencia Es Básicamente El Conjunto De Memorias Que Tú Has Acumulado Que Determinan Lo Que Tú Crees De Ti Mismo Lo Que Crees De Los Demás Lo Que Crees De Dios Lo Que Crees De Tu Esposa De Tu Esposo Lo Que Crees De Tus Hijos Lo Que De De Del Mundo Todo Eso Está Alimentado Por Una Serie De Experiencias De Memorias Que Residen En Dos Partes De Tu Cerebro La Corteza Cerebral La Parte Exterior Es Donde Se Acumulan Las Memorias Conceptuales E Intelectuales Todo Lo Que Aprendiste En El Cielo En La Escuela Uy La Escuela Y El Cielo Son Todo Lo Que Aprendiste En La Escuela Todo El Conocimiento Intelectual Y Conceptual Se Almacena En La Corteza Cerebral Pero Hay Otra Parte De Tu Cerebro Que Almacena Memorias Emocionales Y Circunstanciales Que Están En Un Nivel Subcortical Y Ahí Es Donde La Sangre Penetra Porque Ciertamente La Sangre Humana Tu Sangre La Sangre Que Corre Por Tus Venas Que Tu Corazón Bombea Está Constantemente Alimentando Cada Célula Especialmente Las Neuronas Cuantos Saben Que Si Dejamos De Respirar En Unos Cuantos Minutos Experimentamos Muerte Cerebral Porque El Cerebro Deja De Recibir Oxígeno Y Nutrientes Que Son Alimentados Por La Sangre Pero La Sangre Humana Simplemente Hace Su Labor Bioquímica Hace Su Labor Fisiológica La Sangre De Cristo Hace Una Labor Que Jamás Hubiera Sido Lograda Por El Consejo De Un Psiquiatra De Un Psicólogo Aunque Honramos Las Contribuciones Que Hacen Los Que Verdaderamente Son Gente De Dios Porque Hay Psiquiatras Más Endemoniados Que El Paciente Pero Hay Algunos Que Están Llenos Del Espíritu Santo Y Yo Los Bendigo Por La Contribución Que Hacen Pero Escúchame Bien La Sangre De Cristo Derramarse Sobre La Conciencia De Una Persona Que Está Atormentada Y Atribulada Por Los Errores Pasados Y Yo No Estoy Diciendo Ya Olvídate De Eso Ya Suéltalo Y Sigue Adelante Porque La Persona Dice Eso Es Lo Es 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 Sangre La Que Lava Tu Conciencia No Solamente La Sangre Redime Paga El Precio Por Tu Libertad Sino Que La Sangre También Lava Tu Conciencia Y Escúchame Lo Que Quiere Decir Oh Escúchame Escúchame Lo Que Quiere Decir Es Que La Sangre Penetra Por El Espíritu De Dios A Donde Están Las Sinapsis De Las Neuronas Donde Están Estas Pequeñas Por Falta De Mejor Término Digo Donde Están Estas Canastitas Neuronales Donde Donde Están Atoradas Memorias Y Recuerdos Donde Está Atorado Ese Recuerdo De Abuso Donde Está Atorado Ese Dolor De La Traición Donde Está Atorado Ese Recuerdo De La Violencia Que Sufriste Del Abandono Que Sufriste Ahí Está Atorado Y La Sangre La Preciosa Sangre De Jesucristo Viene Y Penetra Tu Cerebro Penetra A Nivel Subcortical Donde Están Las Emociones Atoradas Y Ahí Suelta Esta Sinapsis Destruye Estas Canastitas Y La Memoria Se Tiene Que Desaparecer De Tu Conciencia Oh Dale Gloria A Él Porque Él Es El Que Lava Tu Conciencia Él Es El Que Te Libera De Toda Opresión Y Maldición Número Uno La Sangre Redime Nuestras Vidas Número Dos La Sangre Limpia Nuestra Conciencia Número Tres La Sangre Habla A Nuestro Favor La Sangre Habla A Nuestro Favor Se Acuerdan En Génesis Cuatro Lo Voy A 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 No No Porque No Supiera A Dios Porque Dios Había Visto Con Gran Dolor Como Caín Estaba Matando A su Propio Hermano Entonces Después Del Hecho El Señor Le Pregunta A Caín Dónde Está Tu Hermano Y Respondió Caín No Sé Aparte De Criminal Hipócrita Y Mentiroso No Sé Soy Yo Acaso Guarda De Mi Hermano En el Verso 10 Dice Y Él Le Dijo ¿Qué Has Hecho? La Voz De La Sangre De Tu Hermano Clama A mí Desde La Tierra Di Conmigo La Voz De La Sangre Otra Vez Dilo La Voz De La Sangre ¿Sabes Por qué Hay Personas Que Han Derramado Sangre El Resto De Su Vida Viven Atormentados Porque El Resto De Su Vida De Cuando En Cuando Están Oyendo La Voz La Voz De La Sangre Que Desde La Tierra Clama Clama Por Justicia Clama Por Venganza El Señor Dice Ahora Pues Maldito Seas Tú De La Tierra Que Abrió Su Boca Para Recibir De Tu Mano La Sangre De Tu Hermano Di Conmigo La Sangre Habla Hebreos Capítulo 12 Versos 22 Y 24 22 Al 24 Ustedes Se Han Acercado Al Monte Sion A La Celestial Jerusalén Ciudad Del Dios Vivo A Una Incontable Muchedumbre De Ángeles Me Brinco Un Poquito A Jesús El Mediador Del Nuevo Pacto Y A La Sangre Rociada Que Habla Mejor Que La De Abel La Sangre De Jesús Habla Mejor Que La Sangre De Abel La Sangre De Abel Clamaba Desde La Tierra Y Decía Hazme Justicia Y Ese Ese Clamor De La Sangre De Abel Es Lo Que Hizo Que La Maldición Viniera Sobre Caín Pero Por Eso Dice Aquí La Sangre De Jesús Habla Mejor Que La De Abel Quiere Decir La Sangre De Jesús Es Más Poderosa Para Remover La Maldición De Tu Vida Que Viene Como Con Con consecuencia De Los Delitos De Los Crímenes De Los Rechazos De Los Abusos Y De Cualquier Cosa Que Había Causado Una Maldición Pesando Sobre Tu Conciencia Mis Hermanos Este Es El Poder Que Tiene La Sangre De Jesús Por Eso Los Que Practican Ocultismo Desesperadamente Buscan Reproducir El Poder De La Sangre En Sus Prácticas Ocultistas Y Perversas En La Iglesia Tenemos Un Hombre Precioso Que Es Uno De Los Intercesores Más Fieles En La Iglesia Pero Su Historia Es Muy Tormentosa Fue Rechazado Y Abandonado Por Su Papá Desde Que Tenía Los Cuatro Años Su Papá Se Lo Llevó En Un Caballo Afuera Del Rancho Donde Vivían Y Lo Dejó Ahí En En El Campo Y Lo Abandonó Ese Fue El Inicio De Su Vida Este Hombre Creció Con Tanta Amargura Tanto Resentimiento Y Se Involucró En Una Serie De Obras Malas Se Involucró En Una Pandilla No sé Cómo Le Porque Él Quería Un Día Tener Tanto Poder Que Nadie Le Impidiera Ir A Buscar A Su Padre Y Matarlo Porque Esa Era Uno De Sus Objetivos Para Buscar Venganza Entonces Se Involucró En Prácticas De Ocultismo Y Las Personas Que Estaban Haciendo Este Rito Le Rociaron Encima La Sangre De Un Cabrito O De Una Cabra No sé Exactamente Degollaron Persona Que Estaba De Rodillas Y Le Rociaron Encima Toda La Sangre De Este Animal Y Esta Persona Estaba Anhelando Recibir Poder ¿Sabes Por qué? Es que Aún Las Personas Que Practican Magia Negra Y Que Practican Ocultismo Generalmente Hacen Sacrificios Y Es Más Hacen Sacrificios Humanos También Obviamente Eso Se Mantiene Muy Muy Oculto Porque Aún En Ciertos Países Los Mismos Gobernantes Están Involucrados En Ese Tipo De Práctica Por eso Nadie Quiere Hablar Mucho De Eso Pero Aún Se Practican Sacrificios Humanos ¿Por qué? Porque Entienden Cuando menos Con su Con su Mente Perversa Y Torcida Entienden Que Hay Poder En La Sangre Porque La Vida De La Carne Está En La Sangre Y Por eso Mis Hermanos Una Vez Más Tenemos Que Recordar Gracias A Dios Que Él Nos Llena Nos Rodea Con su Gracia Nos Cubre Con su Favor Pero De Donde Sale Ese Favor De Donde Sale Esa Gracia Esa Gracia Viene Por la Sangre Que Fue Derramada En La Cruz Del Calvario Alguien Tiene Que Estar Agradecido Levántate Apláudele Y Dile Gracias 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 Hay Dos Cosas Que Quiero Pedirte Que Ores Conmigo La Primera Es Que Junto Conmigo Le Diga Señor Yo Reconozco Que Tú Derramaste Tu Sangre Jesús Que Estás Sentado A La Diestra De La Majestad En Las Alturas Yo Reconozco Que Derramaste Tu Sangre Para La Remisión De Mis Pecados Para Redimirme Para Limpiar Mi Conciencia Y Reconozco Que Tu Sangre Da Testimonio Tu Sangre Da Testimonio Porque Dice La Palabra De Dios Primera De Juan Capítulo 5 Versos 7 Y 8 Porque Tres Son Los Que Dan Testimonio En El Cielo El Padre El Verbo Y El Espíritu Santo Estos Tres Son Uno Verso 8 Fíjate Bien Y Tres Son Los Que Dan Testimonio En La Tierra El Espíritu Con E Mayúscula El Espíritu Santo El Agua Que Es La Palabra De Dios Y La Sangre El Espíritu El Agua Y La Sangre El Espíritu El Agua Y La Sangre Estos Tres Dan Testimonio Estos Tres Hablan El Espíritu Habla La Palabra Habla Pero La Sangre También Habla Y La Sangre Está Diciendo Eres Libre Eres Libre Hoy Alabar Ibar Y Alabar Andale Oh Y Quiero Que Ores Conmigo Y Le Digas Al Señor También Di Conmigo Padre Bueno Yo Creo El Testimonio Del Espíritu Santo Que Me Dice Que Soy Hijo Y No Huérfano Yo Creo El Testimonio De La Palabra De Dios Que Me Dice Que Soy Amado Aceptado Y Perdonado Y Yo Creo El Testimonio De La Sangre Que Dice La La Deuda Ha Sido Pagada El Pecado Ha Sido Removido Y Soy Libre Vamos Hilo Gracias Porque Soy Libre Soy Libre Soy Libre Alguien